Buenas gente, aquí Julio una vez más y hoy toca hablar un poco de la nueva review que viene al OCG porque literalmente, según me han dicho Super Heavy, ha desaparecido. Y digo, hace mucho que no hablo de OCG, ha pasado alguna maldice, y no, parece ser que simplemente el formato ha evolucionado de tal forma que el mazo no se está volviendo tan popular. Pero bueno, dentro vídeo. Aquí tenemos la página de Rob The King, que no la conozca, siempre la tiene en la descripción. Y siempre miro cosas que vienen en el otro lado del charco, por aquí. ¿Qué ventaja tiene esto, chavales? Os lo digo yo fácilmente. Saber qué cartas tenéis que comprar, saber los mazos que nos vienen a futuro, muchas, bueno, como veis, por ejemplo, los mazos que hay actualmente ahí en la portada, son mazos que tenemos aquí. Haz con alguna que otra diferencia ya por la maldice. Pero bueno, vamos a darle cañita al reporte. En el reporte nos pone que, bueno, bienvenidos a semana cuatro. Son 111 mazos que han topeado de 22 torneos celebrados en Japón, China, Central, Taiwán, durante el 22 y 23 de abril. ¿Vale? Mazo que está dominando en el OCG. Purreli. Purreli, de hecho, yo creo que en TCG también se va a volver una baraja bastante fuerte, más que nada porque si estamos en formato de Droll, puede llegar a jugar en Drawface, juega muy bien en torno a irrupciones, no le afectan mucho las handraps. Quiero decir, es un mazo muy bueno, pero muy bueno. Y aquí esto que me sorprende, porque literalmente la Super Heavy Samurai estaba muy arriba, pero muy arriba, y se ha puesto en segundo lugar la Mad Match. Mad Match, un mazo que hasta ahora era un Rogue. En formato TEAR no la veías. Quiero decir, ¿qué narices ha pasado en el OCG para que Mad Match sea Rogue? Esto da que pensar. ¿Por qué? Porque ahora en TCG nos viene el soporte de los Firewall, nos viene el soporte de los Spirit y ambos se aprovechan de la baraja de Mad Match. Pero bueno, ya os iré adelantando que hay una carta en concreto que da muchísimo potencial a las temáticas de Ciberso, así que hay que esperar. Lo tenemos Branded con un 8,1%. Branded la tiene mucho más tocada en OCG que en TCG, así que, ojito lo que puede hacer ahora mismo en TCG con el nuevo soporte de TIA, que por cierto, hoy es el primer día, creo que lo podéis jugar en el mazo, así que aprovechar, aprovechar. De hecho, en cuanto suba esto, me vais a ver por la tarde-noche, bueno, por la noche de España, tarde de la TAM, haciendo directo a la Plataforma Morada, Julebas Lluvia, así que os invito a que os paséis. Había ya hecho un poco el reporte en directo, viendo más a un ritmo a mi rollo y ese tipo de cosas, pero sí que es cierto que para un formato vídeo, al final dije, lo voy a hacer más rapidico y didáctico. Luego tenemos Teara, que Teara, simplemente hay una carta que se llama Chaos Ruler, que la tiene en OCG. Entonces tiras los Tearas que puedas, te añades lo que quieras, se invoca solos, ha echado Ruler, carrileando. Tenemos Runic, Labyrinth, la Bank of Soul, que ha bajado mucho, Castira y Unchained. Y aquí es donde yo no entiendo, porque es que la Super Heavy está en Other y está entera, es decir, la de Ancipator Full Combo está, y no se juega, pero bueno. De los 15 mazos de Purrelli, 3 son Purrelli, una con Dark World y otra con Saddle. De las Magmets, 12 son Magmets puras, con algún engine, entre comillas, y otras llevan un engine largo de Cibershop, de Code Break, bueno, de Code Talker. De Branded, 8 son Branded puras y una con Césped. Y de Tearas, aquí, bueno, veis que pone un Papurri. 7 Runic puras, 6 Labyrinth, de las porestos un Bunisizu, 6 Banking Soul, 4, bueno, 5 Castira. Y esto sí que os interesará a muchos. Tenemos aquí Unchained, que Unchained, literalmente, se está jugando con Evil Twin, así que aprovechar para pillar las carticas, y con Labyrinth. 3 Exorcister, que tenéis profile en el canal, que ya sabéis que es Coloss Spirit. De hecho, lo que estoy viendo de Exorcister, literalmente solo juegan 6 nombres Exorcister, más la Pax y alguna trampa. 3 Super Heavy Samurai, con el motor de Isuzu y el Ancipator, y luego ya Super Heavy Samurai, lo que son puras, con Bistial, que se da más curiosidad. Y ya, un poquito de todo. Altergeist, la gente se anima con el nuevo soporte, la Dragon Link que ya tienen muy fuerte, Salaman Grade, que espera este soporte, aún va haciendo cositas, y ya uno de cada de mazos que han topeado. Sinceramente, yo tampoco tenía mucho en cuenta a los 1ups, ya porque los torneos de los que se basan los reportes suelen ser, en su mayoría, locals o torneos minoritarios, quitando alguno, ¿vale? Tenemos Urreli, un compañero, mira, que ha ido 9-1, teniendo dos VICE, eso hay que decirlo, pero bueno, si ha tenido dos VICE es porque lo hizo bien en otro torneo, así que tampoco es cuestión de justificar. En un torneo de 133 participantes, aquí nos hablan de las nuevas magias que metieron de OCG, que anunciaron el soporte donde vienen los monstruos alquimistas, que básicamente le permite jugar en torno al Droll and Lock. Luego nos comenta que también está jugando Evelyn Match con el Crossout Designator para jugar en torno a ello, pero que no lo veía necesario después del torneo. Nos menciona en su tweet que la Ogre se está jugando contra muchísimos mazos combos y esto podría ser usado en el Mirror Match Tepurelli, ya sabéis, para la la continua. Y por eso ha decidido jugarla en su lugar. Tenemos Sidek, lleva Triple Gamethiel, lleva Nibiru, no sé si Nibiru va a volver a TCG en este formato, y este engine sí que lo comenté yo mucho en cartas que tenéis que comprar para el formato que se nos viene. Quien no se haya visto el vídeo, pues que revise un poco la caja, que es el Ralear of the Abyss, que se lo puede buscar con la Tasking, ¿vale? Es muy buen out contra el Mirror de Purelli y aparte te da una cobertura muy buena. Siguiente mazo que tenemos aquí, MadMech. MadMech, literal, no entiendo cómo ha llegado a ser tan dominante porque yo mismo juego a la baraja, entiendo su potencial, pero nunca me parece un mazo que es para tanto, literalmente. Lo que tenemos por aquí es un compañero que ha hecho 7-1 en un torneo de 108 participantes. Nos explica que, pues sí, hace los típicos wankar combo con el circular, que juega el Dark Fluid Neo Tempest, el Tera Earth, que por cierto esa carta ha empezado a subir un pelín, ¿vale? Sobre todo la rareza, ¿cómo se dice? La rareza, jodín, Starlight no, Collector. El Tera Earth, quien no lo sepa, básicamente, jodín, voy a poner Firewall directamente porque sí tengo que ponerme aquí. Básicamente te permite mandar bichos de ciberse o del extra deck o del deck principal al cementerio. Va ganando ataques, puede hacer distintos tipos de ataques según los bichos que te das en cementerio. Esto antes valía un euro, ya está empezando a subir, ya lo tenéis solo por cinco, de hecho yo lo pillé a dos euros. Y la que es la rareza de Maze of Memories, como veis, la mayoría están en francés, pero ya la mínima que vayamos en inglés estaba en 45. Que si yo esta carta la he visto que ya la empieza a pillar gente, bueno, gente que está suscrita al canal, que por cierto, ahí viene el truco. Como en los directos vamos comentando con mucha más antelación cartas que pillar y que no, pues algún suscrito se la pilló a la mitad de lo que vale ahora, literalmente. Pero bueno, tenemos que quiere hacer el típico combo, que se puede mandar con el Neo Tempest, Ciberestesagún o el Meteorologic Aggregator. Básicamente una negación de mágicas, o un negador de bicho. Y con Superfactorial el típico combo de la Placian. Esto dice que le viene muy bien, porque en caso de que le tiren una Kalec, que es un combo que termina con una negación de magia o activación de efecto, pues puede jugar en torno a disrupciones. Aquí nos comenta la gran posibilidad que ofrece Smorgul, que no sepa de, bueno, de Madmech en general. Smorgul ya todo. Y el engine que está jugando es el Spirit, ¿vale? Spirit tiene una gran ventaja, que esto no tiene que ver con el TCG, es que hay Max-C en el formato. ¿Qué quiere decir esto? Spirit invoco añado 1, invoco extra normal, hago X-C de 4. Si mi oponente tira Max-C de antes, los Spirit vuelven a la mano y tengo jugada para el siguiente turno. Quiero decir, puedes hacer que tu oponente no robe por Max-C, o si quieres jugar un pelín de combo, la Max-C no va a dar tanta mano a tu oponente, porque para cuando llegues a la Lembertian, ya solo va a robar una de Max-C más el resto del combo, ¿vale? Importante el tema de que sean normales. Juega de Hunt-Traps, Ash, una Ogre sola, por eso supongo que por el Crossout también te digo, Tiaro, Gran Madmex, no es muy bueno. Max-C, Troll, fundamental, y 2 y 2. El Aratama, otra carta que hemos mencionado mil veces, está intocable de precio, ¿vale? Para los que queramos jugar, pues ya sea Exorcister, Madmex, yo con esta valiente que me incluyo. Quitando italiano, las mayorías de rarezas están carísimas, ¿vale? Pero carísimas, pero bueno. Tenemos Impermanes, Kaled y poca cosa más. No entiendo por qué juega el Kaiju, de fuego. Sinceramente, yo testeando la baraja tiene más puentes, pero sí que es cierto que los Spirit aportan que son muy buenos puentes de Smorgun, ¿vale? Le das una versatilidad. ¿Qué ha hecho la Madmex para adaptarse al engine de Spirit? Básicamente tienes dos normal summon adicionales, entonces lo que ha hecho es recortar el diámetro, porque eso tiene vocación normal para que no se pisen, y básicamente lleva dos hilos. Muy bueno el Sakitama, que es el amarillo, porque al tributarse, te puede permitir recuperarte un Spirit de cementerio a la mano. ¿Cómo lo vas a tributar? Con el amiguito Alenvertia. Entonces, como el Sakitama es una carta que es Extender, también lo que ha hecho es recortar los Extenders de Madmex. Entonces ha quitado un par de, bueno ha quitado un suma, ha quitado los dos restas, cosa curiosa porque justo el resta aquí está carísimo, y solo juega un Sigma. A mí jugar un Sigma me da mucho toque, lo he jugado en variantes de Knister, pero bueno. Está bien, entiendo el punto del Deck Windy. Pabushka, porque lo puede llegar a clavar perfectamente con el engine de Spirit, porque no te bloquean. Y este bicho que tenemos aquí está en Link 1. Cuando llegue, chavales, las combinaciones de Ciberso se van a revolucionar. Literalmente, si lo usas en material de Link para un monstruo de 2300 de ataque, se invoca el cementerio. No sé si tiene que ser un 2300, pero hay un Ciberso, pero sí que sé que tiene que ser un 2300. Juega el combo del microcoder, para poder jugar el entorno de disrupción, se lo puede buscar con Zyneth Mining, se lo puede buscar con Small World, se lo puede llegar a atirar con el Neo Tempest, pero luego debería ser una mano un poco rara para poder revivirlo con Splash Mage, pero ahí está la situación. Extenden Core, carta que va muy cara, y yo creo que en algún momento le va a tocar Reprint. Es súper necesaria, sobre todo para el formato que tenemos de TCG, porque literalmente es muy buena contra Purreli, y es muy buena contra Castilla. Azmech, de por si a una Rice Hard no le va a sobrepasar, porque hace el efecto del macrocosmos, y un Exit en Core te puede ayudar en esas situaciones. Branded. Aquí vamos a hablar un poquito de la Branded, que es la otra baraja que tenemos. Branded la ha jugado Ryoichi, un fiera que ha quedado 7-1 y ha quedado segundo en el torneo de Shikoku, que ha tirado 40 participantes. Nos está aquí explicando un poco que él ha jugado contra 4 Purreli y ha ganado los cuatro partidas, yendo segundo. Menciona en su tuit que siempre confiaba en las Hand Traps, para frenar a su oponente, seteando hasta que setean el Expurreli Noir. Una vez que el oponente tiene esa nueva carta, es imposible de pararlos. Luego, la ventaja que tiene el mazo de Branded es que tiene una oportunidad de remover la mesa más fácil, y tiene un ataque mayor, y un mejor recurso, bueno, una mejor gestión de recursos. Y que puede ganar a turnos, lo pone literalmente aquí, con el Masquerade. Y dice que no ha robado Exit en Core en todo el torneo. Es complicado traducir a la vez que estás hablando a la vez, chavales. Juega. Lo estándar que se está jugando en TCG, lo único novedoso es que lleva tres Cartesias, también tened en cuenta que eso tiene una Branded Fusion, entonces tienes que poner otros métodos para fusionar. Lleva dos caídos al bat solo, tres Cartesias, una del Paraguas, la Queen, tres Alubert, y luego la gran diferencia, pues solo tienen un Opening y una Branded Fusion. Para equilibrarla ha metido un Branded in High Spirit, y bueno, esto es lo que le gusta a todos los jugadores de Despia, poder llevar triple Caled by the Grey, bueno, una Crossout y dos Caled by the Grey, para poder negarle a Flossom. Ese es el truco. Lleva un extra deck, a diferencia del que tenéis en el deck profile del canal, que no usa la variante de sincronías. Juega la Fusión Rocket, que es muy buena para jugar en torno a Floodgates. Juega una sincronía para ir flotando, y lleva también el bicho nuevo, pero sin tener ninguna opción de hacer lock de invocar. No juega en un combo de explosión. Tenemos side deck triple draw, mejor handtrap, triple encore, un engine pequeñito para tasking, eso no me gusta, un Nibiru random, tampoco me gusta, pero entiendo que será para la Crossout, y ese tipo de cosas. Y por último, el mazo, que yo no sé qué les pasa a esta gente, que te han matado la Teara, bro, deja de jugar Teara. Bueno, a mí me mola mucho, sé qué decirlo. ¿Cómo no dices? Se está jugando más Teara en OCG que Super Heavy Full. Yo creo que es porque le gusta el mazo, si no, no tiene sentido. Pero bueno, cosas que tenemos por aquí. Teara, el chaval, a hoy, ha terminado segundo en un torneo de 33 participantes. Básicamente, se basa en usar el Chao Ruler, que lo puedes combar con el Glow Up Valve o Jet Synchron, más un Castilla Feinryl o Teara Castilla. De esta forma, también usa el Revolution Synchron, que es un de Duelist Nexus, que literalmente le aporta también búsqueda para ir al Chao Ruler. También nos menciona que tiene la opción de sacar el Ancient Synchron con el Ancient Feinryl y Dragon para ir cambiando los campos y combat. Vamos a la Adeklis. Juega un Fenrir, ¿por qué uno? Porque está limitado. Tleskas tira a Teara, al final te han limitado todos los nombres, tenéis que jugar alguno que no sea ese. Y mira, Ruin no lo tiene limitado ahí, vaya meme. Uno de cada de los Teara, ¿por qué? Porque está a uno. Uno de cada de los Isuzu, porque están a uno. Bueno, el Mudora no lo juega. Un pequeño engine de Saddle, para poder combar y tener acceso a Winda, al King of the Swamp. King of the Swamp no, la... Bueno, justo es en nivel 4 que no está jugando, pero bueno, ya sabéis cómo os digo. Cephyro, para poder levantarte los campos y usarlos más veces. King of the Swamp para usar la Kit Kalos o Grafa como material de fusión. Y aquí un pequeño engine de sincronías. A mí lo que realmente me sorprende, que es una lista de 40 cartas. Eso da consistencia, pero como veis, tiene acceso a triple Max C como única Huntra. Lleva dos Fully Shot Goods, que lo tienen a dos, que no lo sabía, que básicamente te da acceso a cualquier nombre Teara, cualquier trampa Teara, y Tribal Karma, que es también para buscarte el campo. Carta muy buena que le da consistencia a la baraja. Tuning. Tuning teña de cualquier bicho de sincron. Y aparte, Mille Asuna. Ese posible Milleo, pues puede estar gracioso. Saidek. Nos cuenta un poco que lleva, literalmente, pues Lava Golems, Nibiruus, Troll. Todo el mundo va a jugar Troll, Cosmic y Villa de los Magos, para combar con algún Spellcaster que pueda tener. ¿Por qué juega Villa de los Magos? Al Cienferi te la busca. Easy. Y Reboot en TCG, por favor. Por último, creo que es la última baraja. Runic. Qué pereza, bro. Qué pereza la Runic. Runic. Básicamente, Skill Drain. Se ha puesto a uno y está jugando Tirans Tirade, ¿vale? Tirans Tirade es básicamente una Mystic Mine barra Skill Drain, pero en peor. Vale, os la voy a buscar para que sepáis lo que hace. Era tributando dos bichos. Aquí, tributa dos bichos. Los efectos de los monstruos con efecto, que fueran a ser activados en la mana. Sí, en la mana, que esto no es Magic. En la mano o en el campo no pueden ser activados. Es un Skill Drain Master. Básicamente tienen un acceso más fácil a tributar dos, gracias a la fusión que le han dado de soporte, que ya veis que la juega a dos copias. Y lleva un estado curioso. ¿Por qué? Por la Cherry. Si le quitas el Noir a la Purreli, es complicado que te auteen el campo. Que ya veis que cuidado, que le han puesto el campo a dos a Purreli. Cuidado, ahí a Runic. Cuidado. Demise para robar. Prosperity para robar. Y Amaniwato, básicamente, te permite que no te tiren Droll Going First. Y si te ponen un campo de muchas negaciones, invocas el Amaniwato, no te va a hacer nada a la Super Heavy. Pones tu Floodgates, le empiezas a limpiar la mesa y ya es ganado, ¿vale? Lleva Red Reboot. No sé por qué, porque literalmente no puedes matar con la baraja, compañero. Cherry, Max C para robar. Warder para ser un gran jugador. Y Sfera de Rap, porque somos muy buenos jugadores de Runic, ¿vale? Y bueno, esto es un poco el vídeo. Aquí nos viene una pequeña conclusión que os la voy a leer. Purreli sigue dominando, Madmex ha acercado y Duelis Nexus lo que ha hecho es moderar un poco el impacto del mazo, habiendo más variedad, ¿vale? Como siempre, suscríbete al canal, dale like a la campanita. ¿Qué vídeo te apetecería ver por el canal, ¿vale? En dentro de unas horitas vamos a tener directo en la plataforma Morada, Juli Basugio. Y hasta la próxima.